La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar continúa apostándole a la meta nacional de sembrar 180 millones de árboles, para lo cual se fijó el compromiso con el Ministerio del Ambiente, con el objetivo de plantar más de 150.000 árboles de diferentes especies en 136 hectáreas ubicadas en la cuenca del río Majiriaín. El proyecto busca desarrollar acciones para recuperar las áreas degradadas ambientalmente en la cuenca a través del establecimiento y aislamiento de áreas, monitoreo y seguimiento de las mismas, implementación de estrategias de educación informal en las comunidades del municipio de Agustín Codazzi asentadas en la cuenca, actividades de socialización, capacitación y concientización en el manejo de los recursos naturales y seguimiento técnico. La intervención beneficiará a 117 familias localizadas en las veredas Guamal, El Milagro, La Roca, Mayusa, La Duda, Caño Frío, las cuales se caracterizan por ser pequeños propietarios de predios ubicados en el área de influencia. Serán más de 8.978 jornales para la siembra y el aislamiento de las 36 hectáreas a intervenir. Además de ello, participarán en las capacitaciones y diferentes labores del proyecto, indicó la directora encargada de Corpo Cesar, Yolanda Martínez Manjarres. La realización de este proyecto nos permite restauración desde las mismas cuentas, las mismas cuencas, lleva participación de la comunidad, 117 familias beneficiadas directamente y lleva reforestación, que es el cumplimiento de unas metas de nivel nacional.